Y a propósito del mes del Día del Padre, la Biblioteca Departamental trae una amplia variedad de actividades para ellos. Este domingo 9 de junio con entrada gratuita. Este domingo 9 de junio la Biblioteca Departamental tendrá una gran programación en torno a la celebración del Día del Padre. Vamos a tener Willow Fest, que es una feria de emprendimiento para los hombres. Vamos a tener un picnic Despertando Tus Sentidos, donde los padres van a poder pintar con sus hijos. Vamos a tener pruebas de chisquey gratis, vamos a tener cine, teatro, títeres. Con estos eventos también se busca que Cali sea reconocida como una ciudad artística y cultural. La biblioteca va a ser el espacio de los padres vallecaucanos, con una oferta cultural variadísima, con una oferta para la familia, para que el padre venga con su hijo y disfrute de todo lo que tenemos. Gracias.